Mira, son tan lindos y colaboradores que a toda la gente le están regalando café y galletitas. Imagínate, todo gratis, solamente por el hecho de venir a visitar a su pueblo. ¿Qué te parece? Café con crema, galletitas, ¿ah? Todos están tomando gratis. A ver, yo también tengo una galletita. ¿Ahí está? ¿Puedo noch mal 2 Kekse? ¿2 Kekse? ¿2? ¿Qué? ¿2 Flasco? Es completamente egal. ¿Qué te parece que la música tiene? Y las pequeñas. Y más pequeñas. ¿Fuérre, Kinga? Si lo haces aquí para la gente, si o algo no se reacta, es gratis para todos. No, es que no es el mundo. ¿Aquí está los músicos? ¡Bienes igual al café, por favor! mira mira te pregunto si con leche qué rico tan que sea ese cafecito que está preparando la señora es para mí mira, le está echando su café ahora le va a poner quizás su leche, su cremita, mira la tan linda gracias gratis saludo